Miles de voluntarios panameños ultiman los preparativos para poner en marcha esta tarde la 34ta Jornada Mundial de la Juventud, que congregará a cerca de 200.000 jóvenes y dar la bienvenida al Papa Francisco en su viaje número 26 al extranjero desde que fue elegido pontífice en 2013. Se estima que entre este martes y el domingo próximo unos 200.000 jóvenes peregrinos de 15 a 30 años de edad de unos 150 países del mundo y unos 50.000 panameños de todo el país se congreguen en la capital para participar en las actividades del Encuentro Católico Juvenil. Durante los seis días de la Jornada Mundial de la Juventud, los peregrinos que visitan Panamá recibirán un talón con varios cupones que podrán canjear por alimentos y bebidas ofrecidos en los alrededores del Parque Omar y en comercios afiliados que abrirán sus puertas a lo largo de casi todo el día. Jorge Mario Bergoglio, nombre de pila del sumo pontífice, pronunciará 10 discursos, 3 homilías y un ángelus en español, durante sus diversos actos y participaciones en esta jornada en Panamá, que a partir de este martes se ha transformado en la capital mundial de los jóvenes. El Papa Francisco llegará mañana miércoles 23 de enero a las 16.30 horas al Aeropuerto Internacional Tucumén, donde será recibido por autoridades panameñas para después trasladarse en el Papamóvil a la Anunciatura Apostólica, donde pernoctará tras el largo viaje desde Roma. Notimex.